Oh, 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 oh Una historia que contar Encontré en tu mirar Tu sueño que duerme a mi lado Un poema descubrí Rosas rojas junto a ti Deseo sembrarme en tu vivir Tus labios se vienen a madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo En tu caricia Cada momento Tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Eres el calor de abril Y la luna de París Como el tiempo Eres eternidad Tus labios se vienen a madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Estoy atrapado en tu cuerpo En tu caricia En cada momento Tus labios de miel en la madrugada Tu piel de durazno al caer el alba Solo necesito tu luz, tu fantasía Tu pensamiento Tu piel de durazno al caer el alba Asi sit Modelo Crescon Just perseverance Tu piel de durazno al caer el alba Una vez tan Lo cual Hanale Gracias por ver el video.